Por eso yo quisiera, antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, que entendiéramos la complejidad que ha traído este año. Ha sido un año muy difícil, pero también hemos visto una gran respuesta institucional, que obviamente cuando vemos los comparadores en tasas de letalidad, muertes por millón, contagios por millón, capacidad de pruebas, muestran que nuestro país ha sido resiliente. Y claro, esas medidas que se han tomado a lo largo de este año marcarán un hito frente a las disponibilidades, capacidades de respuesta del sistema de salud. Hoy vamos a hablar del comportamiento de la pandemia en algunas ciudades de Colombia, donde debemos estar con el ojo abierto, no bajar la guardia y también estar controlando la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Pero antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz referirse a estos temas, quiero que todos ustedes en sus casas puedan ver de manera muy rápida y resumida cómo ha sido este esfuerzo a lo largo de los últimos nueve meses, que representa la reacción de Colombia frente a la amenaza del COVID-19. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. El Gobierno Nacional y Minsalud pusieron en marcha una estrategia para que nuestro país tuviera el menor impacto posible, así como el fortalecimiento del sistema de salud. Aislamiento preventivo obligatorio, duplicación de camas UCI a 11.297, aumentamos hasta 10 veces los servicios de telesalud y atención domiciliaria, más de 5 millones de pruebas PCR y 144 laboratorios avalados por el Instituto Nacional de Salud. Además del establecimiento de protocolos para cada sector y la reapertura económica, han sido parte de las acciones a lo largo de estos meses. Con el esfuerzo de todos, desde el Gobierno Nacional hasta cada uno de los hogares, el compromiso y la disciplina de cada colombiano, hemos logrado que hoy, pese a un número que sobrepasó el millón de casos, podamos tener una normalidad adaptada a la situación actual y sectores sociales y económicos abiertos. Pero no podemos bajar la guardia. Nueve meses después, debemos continuar con el cumplimiento estricto de las medidas. Diciembre es una época para soñar, para compartir y para regalar. Que esta vez, el regalo sea la vida. Cuidarnos entre nosotros y seguir en el compromiso de mantener nuestra salud. El virus sigue y las festividades decembrinas no deben ser una excusa para relajarnos. Sí, señor presidente y colombianos, como usted bien lo decía, Colombia ha sido muy exitoso en manejar tanto, tener una estrategia con la pandemia, como también ser un país que va abriendo esa reactivación y propiciando que las cifras de desempleo, que la pobreza no afecte al país de una manera tan extensa, lo cual tiene indudablemente también otros beneficios sobre la salud de la población. Y en ese sentido, ese equilibrio es muy importante. Los colombianos deben conocerlo, que es muy importante, pero que es muy frágil. Y que la forma en que nosotros nos comportemos durante estos meses de diciembre, durante las festividades, va a ser determinante. Y que podamos seguir por la senda que ha venido Colombia, de poder tener control de la epidemia con apertura y con la posibilidad de trabajo y de toda una vida social y comunitaria en la calle, con la posibilidad de interactuar entre nosotros. Pero siempre, recomendación para este diciembre, no fiestas extendidas, núcleo familiar, cuidarnos, distanciamiento social y en todas partes uso del tapabocas. Hoy traemos unas ciudades que son ejemplo de lo que podemos tener, de cómo tenemos que tener un gran cuidado para no permitir que se descontrole la situación de la pandemia. Vamos a presentar primero el caso de Colombia, donde cuando uno lo mira en promedio, señor presidente, uno ve una larga meseta, que la variable que más la captura es la variable de personas que se afortunan de haber fallecido, pero que llevamos ya mucho tiempo estabilizados a lo largo, lo cual es positivo, es bueno, pero que de todas maneras es frágil. Esto ha permitido que tengamos en promedio nacional disponibilidad de cuidado intensivo del 43 por ciento. Tenemos 43 por ciento de las camas de cuidado intensivo libres, disponibles para COVID. Pero eso es un promedio que tiene diferencias según las diferentes ciudades. Veamos el caso de Cúcuta, que es la ciudad donde en este momento tenemos una situación más compleja, con una disponibilidad de cuidado intensivo del 6 por ciento. Eso nos ha obligado a tomar unas medidas desde el punto de vista de ampliación de la oferta muy particulares, con el crecimiento en las camas de cuidado intensivo en el Hospital Erasmo Meos, y con el crecimiento en la clínica Santana, con la apertura de 18 camas que deben estar instaladas a más tarde del jueves, ya que el viernes debamos hacer todo un balance y un puesto de mando unificado en la ciudad de Cúcuta, revaluando toda la situación de la atención. Hoy tuvimos una reunión del comité asesor con expertos internacionales, estuvo presente el señor gobernador del departamento de Norte de Santander, el señor alcalde, revisamos la situación y se concordó en mantener cuatro medidas que consideramos muy importantes para Cúcuta. Restringir o prohibir el expendio y consumo de vías embriagantes en locales comerciales, bares y restaurantes desde las 20 horas del día 13 de diciembre hasta las 5 horas del lunes 21 de diciembre. Restringir la circulación de personas por vías y lugares públicos entre las 20 horas y las 5 horas, del domingo 13 de diciembre hasta el lunes 21 de diciembre. Implementar una medida de pico y cédula para todas las actividades que reduzcan la movilidad de las personas en un 50 por ciento hasta el domingo 20 de diciembre. Prohibir todo tipo de reuniones públicas y privadas, eventos deportivos, regreativos y culturales que generen aglomeración de personas en espacios públicos y cerrados. Esas medidas son muy importantes y esperamos que no sólo Cúcuta, sino toda el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta sean consistentes en la medida y nos permitan tener un mayor control de la situación de pandemia, lo cual con el crecimiento de camas de cuidado intensivo que vamos a tener, tenemos la expectativa de poder mantener un margen de control importante y el viernes estaremos en la ciudad de Cúcuta evaluando la efectividad en la aplicación de las medidas, sobre todo las de crecimiento en cuidado intensivo. Otra ciudad que estamos revisando es Cartagena. Cartagena en este momento tuvo una situación de un pequeño pico, volvió a reducir. En este momento estamos con una disponibilidad de UCI del 39 por ciento y el impacto en fallecidos no ha sido realmente relevante. Ciudad de Cali que ha salido en medios de comunicación. Cali es una ciudad que ha traído una meseta bastante, bastante larga, con una situación, digamos, estable, hubo un pequeño crecimiento, pero en este momento tenemos la disponibilidad de UCI del 19 por ciento. Han existido informaciones en medios de que están al 10 por ciento, realmente la medición al día de hoy es del 19 por ciento, sin embargo, la situación es de cuidado y en la ciudad de Cali invitamos también a toda la ciudadanía a tener todas las medidas de distanciamiento social para poder tener y uso de tapabocas para poder mantener la mejor situación en la ciudad. Y por último, presidente, la ciudad de Bogotá, donde también venimos en una meseta larga, bastante larga, Bogotá tuvo una afectación bastante importante y ha venido estabilizándose a lo largo de los últimos mes y medio con una disponibilidad de UCI del 34 por ciento. Esta es la situación en general de la ciudad. También es muy importante entender que las medidas van a tener que continuar. La expectativa de tener una vacuna indudablemente nos va a ayudar, pero eso no va a solucionarnos de la noche a la mañana la situación, es la combinación. La vacunación, probablemente como sucederá desde inicios, a principios del año entrante, una vacunación con un mantenimiento de un control de las medidas, con la implementación del sistema de rastreo del PRAS, nos permitirá contra las tres medidas mantener la situación bajo el mayor control, siempre y cuando la ciudadanía se mantenga en las medidas que hemos venido recomendando desde hace tanto tiempo. Uso obligatorio del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y seguimiento de los protocolos de bioseguridad, señor presidente.